El idiota sin sentido que no entiende nada de la vida Teniendo disfumado en medio de las palabras soneterias El idiota se enamora de una chica en las pantallas Vocaloid sonido Electrónicos y mágicos La melodía no se mueve en este mundo fantástico La melodía no se mueve en este mundo fantástico La melodía no se mueve en este mundo fantástico